Ah, el mechón, recordando que vamos a bailar, se vive el placer superior, vamos a bailar, venga de ahí Más, más, premio el mechón que voy pa' los brevones Premio, premio el mechón que voy pa' la Asociación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!